Raíz cuadrada de 1.69. Primero vamos a imaginar que no está ese punto decimal, así que sería 169. Y como es una raíz cuadrada, vamos a buscar dos números iguales que multiplicados me dé 169. Probando y probando, vamos a intentar con 13. A ver, 13 por 13, ¿cuánto es? 13 por 13, 169. Ya está, aquí están esos dos números que multiplicados te da 169. ¿Con qué número salió? Con el 13. Ahora, después del punto decimal, ¿cuántos números hay acá? Dos números. Acá, ¿qué número hay aquí en el radical? No se ve, pero se sobreentiende que hay un 2 cuando no se ve. Y eso viene ahí, aquí abajo. 2 entre 2, 1, ¿verdad? Esta división sale 1. Y como sale 1, contando desde acá, desde el final, 1 también acá. Un solo número contamos y acá viene el punto decimal. ¿Por qué cuenta un solo número? Porque acá en la división salió 1. Respuesta, 1.3. Ahora viene la comprobación. 1.69 y su raíz es 1.3 en decimales. Aquí en las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo para que puedas practicar y ver cómo funciona en otros casos. Gracias.